Comisiones Obreras lleva a cabo una serie de actuaciones y de medidas para contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres. Sobre ellas hablamos con sus representantes coincidiendo con el día que conmemora esta lucha. Se ha abierto el plazo para participar en el encuentro regional entre emprendedores, empresas y organismos dedicados a fomentar la cultura emprendedora. Será el 11 de diciembre y en este programa les hablamos de su importancia. Una empresa gaditana está destacando en el sector de la seguridad informática, especialmente en la aplicada a las pymes. En Empleados conocemos su trabajo a través de dos de sus clientes. Hola, bienvenidos a todos una vez más a nuestro encuentro semanal que hoy iniciamos con la celebración del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo recordamos que en lo que va de año 44 mujeres y 8 menores han perdido la vida víctimas de la violencia de género. Con Comisiones Obreras analizamos la situación de este problema social y las medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. También las actuaciones que lleva a cabo el sindicato con las que pretende hacer un llamamiento a la población. Desde que se tienen registros en el año 2003 se cuentan 915 víctimas de violencia machista y suman cerca de 235.000 denuncias interpuestas en Andalucía. Son algunos datos recogidos por Comisiones Obreras para denunciar, en el marco de la próxima celebración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una situación que nos afecta a todos. Hasta que no haya ni una sola víctima de violencia de género habrá que seguir implementando medidas y acciones para erradicar esta lacra social. Desde Comisiones Obreras estamos decididos a colaborar en la eliminación de la violencia de género en todas sus facetas y en todos sus ámbitos, en todos los referidos a la violencia machista hacia la mujer. Tanto las que conllevan, desgraciadamente, las últimas consecuencias, que es el asesinato de la mujer, como aquellas referidas a las discriminaciones y desigualdades que se producen, tanto en los entornos de trabajo como en los ámbitos en los que las mujeres se desenvuelven, que son todos. Comisiones Obreras señala que es un problema que sufre el 50% de la población. Prueba de ello son las 26.000 denuncias al año que se realizan de media por violencia de género en Andalucía. Para el sindicato no se impulsan suficientemente las medidas de fomento del empleo y los recursos necesarios. Prueba de que es necesario seguir trabajando y profundizando en las medidas puestas para favorecer la incorporación de las mujeres que sufren la violencia de género al trabajo son el pequeño número ínfimo, diría, de contratos bonificados que se han hecho, tan solo 114, y de sustitución tan solo 39 en lo que va de año 2017. Asimismo, ayudas percibidas por las mujeres en función al artículo 27 solamente han sido 32 en el año 2017. Queda evidenciado la necesidad de seguir trabajando en esta línea y de profundizar y completar más. Los recursos en materia de atención a las víctimas de violencia de género son fundamentales para la recuperación integral de las víctimas, por muchísimos motivos. En primer lugar, porque por la propia dinámica de la violencia de género, las mujeres que sufren este tipo de violación de los derechos humanos se encuentran tremendamente aisladas. En segundo lugar, porque la intervención con las mujeres víctimas de violencia de género nunca es una intervención puntual, sino una intervención a medio o largo plazo. Recursos que para comisiones obreras se deberían ampliar también a los menores. La situación de los menores en contextos de violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja hacia sus madres es dramática en todos los sentidos. Están tremendamente invisibilizados en todas las administraciones. A pesar del contenido formal de las leyes como de la Ley Orgánica de Neida de Protección Integral, que los incluye en la definición de víctimas, como de la Ley para la Protección del Menor y de la Infancia, que en el año 2015 dio directrices muy claras en relación a la atención de estos niños y de estas niñas, la verdad es que siguen estando invisibilizados por el sistema. No se les tiene en cuenta a la hora de interponer una denuncia, nada más que como un motivo agravante. O sea, si se produce la violencia ante ellos contra la madre, es un motivo que agravaría la conducta, el tipo penal contra el agresor. Pero no vamos más allá de, de alguna manera, empezar a entenderlos a ellos y a ellas como víctimas autónomas también de esa violencia en el ámbito de las relaciones de pareja. En total en Andalucía hay 162 centros de información a la mujer, en los que trabajan unos 324 profesionales. Sin embargo, para comisiones obreras, el elevado número de denuncias hace necesario el reforzamiento de este tipo de centros con personal interdisciplinar. El sindicato valora positivamente el aumento del presupuesto por parte de la Junta de Andalucía, aunque lo considera insuficiente, y también el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, aprobado por el Congreso. Las 213 medidas que lo constituyen cuentan con un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. A pesar de que valoramos positivamente el Pacto de Estado y los avances que traen ciertas medidas, creemos que falta todavía mucho por concretar, sobre todo en lo que compete al ámbito laboral, que es quizás donde más dificultades hay de concretar las medidas y de llevarlas a cabo. Para comisiones obreras, la independencia económica de las mujeres es uno de los factores cruciales para que las víctimas sean capaces de dar un paso hacia adelante. Por ello creemos que en el Pacto de Estado se debería de haber abordado esta cuestión más profundamente y más detenidamente. Y creemos firmemente que las administraciones deben dedicar más esfuerzos, tanto económicos como formativos, a abordar esta cuestión. Como cada año, Comisiones Obreras se prepara para celebrar este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hacer un llamamiento a toda la sociedad en general. Y lo hace a través de jornadas, campañas, informes, redes sociales... Todo es poco para el sindicato si consigue dar visibilidad a esta lacra social. Bueno, el 25 de noviembre creo que es una fecha clave y debiera ser una fecha clave en la agenda política y en la agenda política de los políticos y en la agenda política de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Y es un día en el que no debemos olvidarnos de que a pesar de que hayamos avanzado muchísimo en materia de igualdad, especialmente en España, existen grandes metas que aún no hemos alcanzado, que son metas que son derechos con los cuales hemos nacido y que de alguna manera se vulneran sistemáticamente a las mujeres y a las niñas de este país y de otros muchos países en el mundo. Como viene siendo habitual, Comisiones Obreras está comprometida con la lucha contra la violencia de género y por ello este año realizaremos distintas actividades, entre ellas algunas jornadas concretas de formación y reflexión sobre el tema y una campaña a nivel estatal a la que nos vamos a unir también de Andalucía. Asimismo, durante el mismo día 25 se realizará una manifestación aquí en Sevilla y en otras ciudades en las que efectivamente va a participar Comisiones porque Comisiones creemos que la lucha contra la violencia de género y la igualdad no es cosa de mujeres, es cuestión de justicia. Un día en el que se hace una valoración de la situación y se da visibilidad al problema de la violencia de género, pero para Comisiones Obreras es un trabajo diario durante todo el año. Si estás interesado en la formación sobre la internacionalización de empresas, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga está organizando un máster en esta especialidad. El objetivo es formar profesionales capaces de proyectar la gestión empresarial más allá de las fronteras, adquiriendo todos los recursos operativos, comerciales y estratégicos. Para más información, entra en la web que aparece en pantalla. El Centro de Emprendimiento Andaluz CADE de San Martín del Tesorillo, en Cádiz, organiza un curso sobre alojamientos rurales. El objetivo de la formación es mostrar las características puestas en funcionamiento, trámites administrativos, gestión interna o calidad y medio ambiente de estos alojamientos. Está dirigido a emprendedores y empresarios en general. Para más información, entra en la web andalucíaemprende.es. La oferta de cursos de Google Actívate imparte una formación online gratuita sobre Cloud Computing. El objetivo de este curso se basa en cómo transformar un negocio e innovar dentro de tu empresa a la vez que reduces sus costes. Además, aprende cómo tener acceso a tu información en cualquier dispositivo y de forma segura. Tiene una duración de 40 horas. Para más información, entra en la web de Google Actívate. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales imparte un curso de Community Manager. Es una formación online con una duración de 55 horas. Este curso está orientado a profesionales que buscan complementar su perfil profesional con algunas de las competencias más demandadas en las tecnologías de la comunicación. Para más información, entra en la web que aparece en pantalla o llama al teléfono 915-633-383. El próximo 11 de diciembre se celebra el Día de la Persona Emprendedora. Se abre el plazo, pues, para participar en este encuentro regional entre emprendedores, empresas y organismos dedicados a fomentar la cultura emprendedora. Este programa acudirá a la citada jornada en la que se hará entrega de los Premios Andalucía Emprende 2017 que reconocen las empresas más innovadoras de sus CABE. Un año más, la Fundación Andalucía Emprende con la Consejería de Economía y Conocimiento organiza el mayor evento sobre emprendimiento de la región, el Día de la Persona Emprendedora. Una cita para emprendedores, empresarios y organismos dedicados al fomento de esta cultura como estímulo a la creatividad y generación de nuevas oportunidades de negocio. El próximo 11 de diciembre, fecha del encuentro, la internacionalización y las nuevas tecnologías serán ejes de la cita donde se hará entrega de los Premios Andalucía Emprende. Es la cuarta edición de los galardones que reconocen a las firmas más innovadoras incubadas en los centros de emprendimiento, CABE, repartidos por todas las provincias. Son 16 empresas las que compiten al premio. Para conocer las bases del certamen, requisitos para los premios, solicitud de inscripción para el Día de la Persona Emprendedora es en esta dirección web que aparece en pantalla. También podéis visitar las páginas del evento en Twitter y Facebook. Empresas andaluzas como La Gaditana y Europea Group destacan en el sector de la seguridad informática de estas compañías, algo que preocupa a los empresarios frente a la globalización y las nuevas tecnologías. Vamos a conocer el trabajo de esta empresa centrado en las pymes a través de dos de sus clientes, una empresa aduanera del puerto y una clínica dental de San Fernando. ¿Qué tienen en común una empresa aduanera del puerto de Cádiz y una clínica dental de San Fernando? Además de ser pymes, ambas han necesitado reorganizar su estructura de datos y aumentar su seguridad. Y ahí es donde entró en juego el CPD de Europea Group. Empecemos por Marítima Bahía, empresa que remonta su historia 150 años atrás como agencia de aduanas. Las estanterías dan cuenta de los registros que esta empresa del puerto de Cádiz está obligada a conservar como aval de sus operaciones. Su responsable, Luis Gatica, nos explica en qué momento necesitó los servicios de Europea Group para realizar la interconexión con otras sedes como la del puerto de Algeciras hace tres años. El trabajo no se puede limitar únicamente a un puerto determinado, sino que hay que trabajar con distintos puertos. Entonces, ahora mismo estamos implantados en Huelva, Sevilla, Málaga, Algeciras y en todos esos sitios podemos ofrecer el servicio de despacho aduanero. Y todo eso es también gracias a la inversión tecnológica que ha hecho la empresa y a la colaboración por supuesto de Europea IT. Lo que hemos hecho es ordenarle, por decirlo de alguna manera, toda la información, centralizársela y a través de conexiones seguras de VPN conectamos toda la CD con el CPD nuestro y ellos se conectan a trabajar a un único sitio de ahí. Y además, lo que hemos hecho también es darle el tema de las copias de seguridad y el disaster recovery. Eso es una solución de seguridad de la nube, pues suponiendo que a ellos les pasara algo en sus instalaciones físicas, nosotros podríamos darle para que ellos siguieran trabajando porque lo tenemos alojado en otras localizaciones geográficas diferentes. El Centro de Proceso de Datos, el CPD de Europea, garantiza ahora la seguridad de sus copias y sobre todo la inmediatez en la respuesta ante cualquier problema. La empresa tiene que darse cuenta que la seguridad informática es fundamental y clave hoy en día. Hoy en día no es concebible que alguien lleve su información vital en su portátil, en su mochila. Por lo normal, es que tenga un servicio en la famosa nube, que tenga parámetros de seguridad y que la contraseña no esté en un post-fit, en un teclado. Cosas como esa, pues creo que es lo que debe de cambiar la mentalidad y ser consciente. Si tú tienes tu infraestructura informática en tu empresa, puedes depender, por ejemplo, de un corte de luz que tengas. Eso te obliga a venir, te obliga en caso de que no haya nadie, te obliga a llamar a un personal externo que puede o no puede venir. Eso nos lo soluciona en Europea IDES porque ellos tienen su propia infraestructura con unos niveles de garantía mucho mayor al que nosotros mismos podríamos alcanzar. En Europea Group, un equipo multidisciplinar de expertos en sistemas, ciberseguridad y desarrollo de software trabajan para empresas no solo de Andalucía, sino del territorio nacional y fuera de él. Han conseguido lo que llaman ellos socializar a la PyME ofreciendo un buen producto a un precio competitivo. Hemos intentado y procurado socializar que llegue toda esta tecnología a la PyME. Lo que es cierto es que todavía queda un desarrollo en las PyME para que se den cuenta de la necesidad de toda esta infraestructura. Lógicamente, esto, por mucho que socialice, tiene una inversión y como tal inversión, la empresa que requiera nuestros servicios tiene que dotar presupuesto para ello. Son los talentos de la empresa, como los llama su director, Jesús Otero. conforman el departamento de IT, donde se organiza y diseña las necesidades de los clientes. En reuniones, como en la que nos encontramos, detectan las necesidades que presenta cada cliente y, a continuación, elaboran un plan de trabajo para que la empresa resulte, ante todo, más eficiente y competitiva. independientemente de que uno esté especializado más en una cosa que en otra, aquí todo el mundo tratamos de, por lo menos, la parte básica o nivel medio de todo, controlarlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo siempre lo ponemos en común, porque al final lo que no se le ocurre a una persona se le ocurre a otra, se le ocurre y, bueno, al final lo que hacemos es como poner las piezas del puzzle y montamos un puzzle que, bueno... El invertir en tecnología lo que nos da son armas para poder competir en un mundo cada vez más globalizado en el cual no estamos compitiendo con las otras empresas que tenemos al lado, sino que estamos convirtiendo nosotros en nuestro gremio en el despacho de enero estamos convirtiendo a nivel ya europeo porque los otros despachantes europeos pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros aquí. Del puerto de Algeciras directamente a San Fernando. Aquí vamos a comprobar cómo una clínica dental aplica las herramientas desarrolladas por esta empresa European IT. En la clínica de Manuel María Romero ya no hay papel ni lápiz para actualizar los datos de los pacientes. Nos cuenta cómo informatizar su estructura les permite centrarse en el ejercicio de su profesión. Nosotros habíamos hecho varios intentos ya de informatizar la consulta en un intento de estar siempre en la vanguardia tecnológica y todavía han sido fracasos y bueno encontré pues una filosofía muy parecida a nuestra una filosofía que lo que pretendía era solucionar problemas de la forma más simple posible. Nos propusieron una serie de cosas dimos el salto y estamos encantados porque dejamos de preocuparnos por la informática para que ellos se ocuparan. Lo que hacemos es mejorar los procesos además con un abaratamiento de los costes por parte de la empresa y le otorgamos capas de seguridad que ellos por sí mismos o les sería muy muy costoso implementar o nunca llegarían a implementarlo. Nosotros ofrecemos de todo desde seguridad ante ciberataques nunca puede estar al 100% pero bueno seguridad ante ciberataques copia de seguridad solución ante desastres. Anteponen lo profesional a lo económico o empresarial y esto es medicina y luego negocio si se le puede llamar esa moneda. Vivimos de ello pero esto es medicina primero y ello es informática y si la solución cuesta 10 euros o 10 euros son 10 euros no 15.000. Uno de los principales retos en estos momentos es la seguridad informática. Ellos empezaron comprando un servidor físico lo ponían ahí en su clínica se les caía internet se les iba la luz la clínica se quedaba parada al tiempo ya el servidor empezaba a fallar tenían que centralizar también la información al final nosotros llegamos le centralizamos toda la información ellos no se hacen cargo ya de nada de equipos de servidores de conexión internet todo lo que operacionamos nosotros El presente ya eso está claro porque te permite controlarlo todo a un golpe de botón entonces yo estoy encantado y mira que me ha costado y Germán sabe que yo le dije yo soy afín al papel y al lápiz y le costó la vida pero bueno ya hoy no ha cambiado Sin más que teclados pantallas y material médico el papel y el lápiz como decía Manuel María ha dejado de existir para dar paso a la era tecnológica y virtual donde existe de forma segura pero no se ve En Almería se ofrecen cuatro puestos de formadores de formación ocupacional se exigen los certificados de profesionalidad el contrato es parcial para más información pregunta en el servicio andaluz de empleo por el código 47711 En Málaga se ofrece un puesto para médico con especialidad en materia del trabajo el contrato es indefinido y la jornada completa para más información apunta al código 47670 un puesto de trabajador social en Córdoba la jornada es completa se requiere inglés medio la referencia es 47326 Se ofrece un puesto de trabajo como esquilador es un empleo itinerante por toda Andalucía se requiere experiencia la jornada es completa el número es 46920 Un profesor de idioma se pide para trabajar en Málaga con especialidad formativa de inglés financiero y con experiencia docente la jornada es parcial de tarde si te interesa esta oferta acude a tu oficina del servicio andaluz de empleo con el número 47177 En Roquetas de Mar, Almería se busca un veterinario se requiere la licenciatura y vehículo propio la jornada es completa para más información apunta al código 47155 Tiempo ahora para detenernos en otras noticias del ámbito económico laboral y empresarial de manera más resumida El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de la nueva estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo 2017-2022 un nuevo marco de planificación de las políticas del gobierno andaluz en materia de seguridad laboral y control de la sinistralidad que contará para su aplicación con una inversión de 59 millones de euros Esta planificación que sustituye a la anterior estrategia que se desarrolló desde 2010 a 2015 parte del análisis de nuevos aspectos que afectan a la seguridad laboral La feria de franquicias Frankichop lanza su calendario de ferias 2018 Bajo el eslogan para franquiciadores y emprendedores exigentes Frankichop presenta por octavo año consecutivo una feria que apuesta en este próximo año 2018 por nuevos destinos para llegar a todos los emprendedores Como novedades el evento aterriza en Valencia y en La Coruña ciudades con los que se suman siete destinos en el itinerario propuesto para el próximo año Los trabajadores de la multinacional Arbato antigua empresa Qualitel plataforma de teleservicios ubicada en Sevilla se han vuelto a concentrar para protestar por el expediente de extinción de contratos presentado por la empresa En total son 187 trabajadores afectados por esta situación La Universidad de Cádiz impartirá un máster interuniversitario orientado a investigar estudiar e incentivar sobre el flamenco Esta iniciativa pionera que se presentó durante la programación para conmemorar el día del flamenco de Andalucía ha servido al gobierno andaluz para ratificar su compromiso con la cultura mediante un incremento presupuestario para el año que viene de más de un 5% El programa que se extenderá hasta el 29 de noviembre incluye un total de 113 actividades en toda Andalucía Así nos vamos esta semana La próxima estaremos de nuevo con todos ustedes con nuevos asuntos que seguro serán de su interés Por ejemplo les hablaremos de la importancia del sector aeronáutico andaluz para nuestra economía Así que no se lo pierdan hasta luego ¡Gracias!